Flaco Carrizo contaba un poquito las sensaciones de la derrota con Maccabi Noir por 6 diferencias a 61-55. Ha sido parejo, que le me dio mucha impresión, pero nos faltó gol. La verdad que nos tuvieron mucho más efectivo de los tiros de 2 puntos. Y nos faltó, y el fuego abajo no es gol, y nos fue totalmente efectivo, así que esa fue la diferencia. Pero fue un partido parejo muy lindo. ¿Crees que fue justo la victoria del equipo visitante? Fue justo porque ellos lo jugaron muy organizado, con un sistema muy lindo, que no le pudimos agarrar a la marca. Y fueron muy efectivos, muy efectivos. Nosotros no tuvimos continuidad de goleo, y empatamos, y nos sacaban 10, y empatamos, y nos sacaban 10, y así terminamos. Nosotros tuvimos oportunidad de dar respuesta a los resultados. ¿Para qué están en este torneo? Y estamos para un cuarto puesto, o sea, venimos, venimos, tenemos que juntar, si estamos en la primera ronda, tenemos poderes nuevos que nos estamos conociendo, pero tenemos que, todavía faltan todas las mitrales que tenemos ronda, y todas las segundas, así que vamos a estar con la segunda ronda, pues, después tenemos playoff donde se define todo. Flaco, muchas gracias. No, por favor, gracias.